la fracción 12 octavos es propia o impropia primero buscamos al mayor y está aquí arriba y como está arriba el mayor decimos que es impropia ya que siempre en una fracción cuando el de arriba es mayor o igual que el de abajo vamos a decir que es impropia por eso y listo